Según los expertos, el proceso de paz con las FARC ha generado enseñanzas de cara a los diálogos con grupos armados. Se necesita una buena comunicación y mucha pedagogía. Nosotros sabemos que fracasamos en la información y la pedagogía de la negociación pasada. Incluso en el Acuerdo de Paz hemos tenido una deuda con eso. A veces ni nosotros mismos ni los pelados quieren investigar, ni en las ONG, ni en la cooperación internacional conocen a fondo el acuerdo. Las negociaciones del gobierno con el ELN han tenido una semana tensa con la muerte de nueve soldados en el Catatumbo. Algunos expertos en derechos humanos y conflicto consideran que es necesario un cese al fuego bilateral. Yo creo que los últimos hechos nos hablan de una crisis, una crisis frente a lo que ocurrió en el Catatumbo, pero también de la irracionalidad de hacer un proceso de paz con acciones de guerra. Yo creo que es un mal mensaje para la sociedad que cree en el proceso, para el Estado que está haciendo una convocatoria. Desde la academia se diseñó una plataforma interactiva que permite monitorear lo que está pasando con las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla. Allí la ciudadanía tendrá la posibilidad de enterarse de cómo va el proceso y también participar con propuestas. Es una plataforma de seguimiento al diálogo del proceso de paz que venimos impulsando desde la Universidad de Antioquia. Lo más importante es que los aliados sean los liderazgos territoriales, las organizaciones sociales, que cuenten con inseguridad como una plataforma para tramitar espacios de incidencia, pero también de análisis permanentes en torno al proceso de negociación. Desde las organizaciones de la sociedad civil y la academia hacen un llamado a la ciudadanía a que se entere del proceso y hacen un llamado al gobierno y la guerrilla a que haya un cese de hostilidades.